Hola, ¿Cómo están? Somos Platos Argentinos y compartimos la receta de un espectacular galeto o brocheta de pollo a la parrilla. El primer paso es preparar una buena cantidad de fuego. Dividimos la pata del muslo y condimentamos con mucho limón y sal gruesa, de ambos lados. Queremos saber desde donde nos miran, déjennos sus comentarios, nos encantaría leerlos. Cortamos cada tomate en 4 partes y condimentamos con sal fina. Separamos las capas más grandes de la cebolla, cortamos el morrón en trozos y preparamos 16 fetas de panceta. Cuando nuestro carbón esté bien encendido, llevamos el pollo a la parrilla y cocinamos media hora de cada lado. Retiramos el pollo de la parrilla y cuando tenemos todos los ingredientes preparados, armamos nuestras espadas de 60 centímetros cada una. El orden es una feta de panceta, una presa de pollo, un trozo de morrón, un pedazo de tomate y una capa de cebolla. Así sucesivamente hasta completar la espada. Aproximadamente abarca 4 piezas de cada ingrediente. Cortamos el pollo de sal. Llevamos las espadas al juego y cocinamos por una hora. Es importante rotarlas cada 15 minutos a cada espada. Luego de una hora de cocción nuestras brochetas estarán listas para disfrutar de un riquísimo plato. No olviden de suscribirse, esperamos que les haya gustado esta receta, somos Platos Argentinos, nos vemos en el próximo video, muchas gracias.